La conocí ayer, ¿cómo qué dice? Es un rostro que va a contar y hay momentos felices Pero no toca mucho, se la dice en poca Pasaron cuatro días y se fue pa' probar El solo, yo soy una cabeza loca Que da todo lo que tiene Y que tiene algo que no te toca El solo, yo soy una cabeza loca Que da todo lo que tiene Y que tiene algo que no te toca Y que tiene algo que no te toca El solo, yo soy una cabeza loca Pasaron cuatro días y se fue pa' probar